Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al anime de Naomin Kanren no Skilbaka no voy a decir el resto del nombre ya que mi lengua puede morir o explotar en el proceso pero bueno de todas maneras el nombre completo lo van a poder ver en el título del video si es que lo leen claramente y es que bueno en el sitio web oficial para la adaptación al anime de esta novela ligera pues se dio a conocer o se confirmó que la serie anime que estaba programada para esta novela ligera comenzará su emisión en Japón a partir del próximo 1 de octubre de este mismo año adicionalmente se ha publicado una nueva imagen visual para la serie y pues también se dio a conocer lo que es algunos miembros del reparto de voz oficiales obviamente de los personajes que pues bueno todos estos anuncios los hicieron a través de ciertas imágenes promocionales que les voy a estar dejando a través de mi canal de discord por si quieren consultar esta información extra de todas maneras les repito no hay mucha más información ya tenemos fecha de estreno por fin lo único que me extraña en todo esto es de que no hayan sacado todavía un video promocional un trailer un preview o algo por el estilo pero pues fuera de eso realmente pues bueno ya tenemos la confirmación de que será este mismo año el día 1 de octubre es decir el estreno para la siguiente temporada que se viene próximamente como saben ya estamos próximos a terminar con esta y pues bueno la nueva tanda de animes empiezan a partir de octubre al parecer y pues bueno vamos a estar completamente atentos a sus estrenos y pues bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto chao chao